Algo movido y eso que dice compadre El, el, tamarito compadre Y eso que dice el Báilele primo Todavía no, todavía no, todavía no Eso es campeón Sigue, sigue Y sigue, sigue Todavía no, pariente, todavía no Un, dos, tres, dos, los perros Oh, que quité una, ok Pariente, vengase, que quité una silla No se tenía que quitar una silla Los dos, los dos, otra vez Además que No, no quité una silla Nomás era una Fue nada más un cáliz Así iba a ser el concurso Así es que Don Simón ya se Al cuero, al cuero Abajo, 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 abajo A ver, un agullo por los que van perdiendo A la cuenta de tres Ok, el que no alcance sí ya se va a ir saliendo ¿Quieren otra vez el coco o no? Vámonos, que ya les gustó el coco o no Y es lo que dicen compadre A ver, vamos con las palmas arriba Así como son buenos para bailar Fueron buenos para trabajar Dice la mujer No me lo vayas, el coco o no No me quita el coco o no No, no, no es coco o no Es coco o no Es coco o no Es coco o no Es todo, primo, primo Usted quería que le quitaron así Ahora, ahora va, algo Ya, aparente, ahora le vamos a cambiar Con esto que dicen, 1, 2, 3 Y esto que dicen, 1, 2, 3 Con las manos arriba, las manos atrás Las manos en la nuca, las manos en la nuca Porque si no vas a agarrar la silla Las manos en la nuca Las manos en la nuca, finito Las manos en la nuca, no se van a agarrar la silla 1, 2, 3, 4 A ver, no se van a agarrar la silla Vamos a ver quién tiene la mayor parte de la silla 1, 2, 3, 4 A ver, a ver ese chacal No se escucha el chacal para el papá ¡Fuera! ¡Fuera! Hablo con eso que dice El toro El toro malo, valiente A ver, al perro, abajo, abajo Abajo, abajo Como si fuera el canto Vas abajo Vas abajo que nos dé la vida Aránchense que nos dé la vida ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡Oh, no, no! Ay, qué carabía, qué chistosos los hombres Nunca había tocado ver un juego tan divertido Antes de que se acabe la convención Ya están casi centrándose con los hombres Después de que viene la migra Bueno, nos quedan dos, dos más Uno viene desde Vallejo Y el otro viene desde Hayward ¿Quién va a ganar? ¿Vallejo o Hayward? A ver, oh, viene San José, perdón A ver, ¿quién gana San José o Hayward? A ver, ¿los de San José traen parra? ¡Elegimos tres parras! Bueno, casi un empate Vamos a tocarle una romántica A estos amigos Ya los veo medio cansados ¿Y esto te dice, pariente? ¡El camarón perón! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Suelos con las manos arriba! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Hora de reversa, de reversa! ¡Esta va a ser de reversa, pariente! ¡De reversa! ¡De espalda, de espalda, de espalda! ¡De reversa, de reversa, de reversa! ¡Tiene que caminar hacia atrás! ¡Caminar hacia atrás! ¡A revés! ¡Bravo! ¡Una viola para el tiro! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!